El actor británico Hugh Grant fue víctima de la inseguridad el sábado pasado y pidió ayuda en Twitter para que, de ser posible, le devuelvan un escrito que, tiene muchas semanas de trabajo y de ideas, lee también Jafferant. Jafferant acusó a más diarios de pincharle el teléfono, en la poco probable circunstancia de que alguien sepa a quién asaltó mi auto anoche y robó mi bolso, por favor, intenten persuadirlo de que al menos me devuelva mi guión. Tiene muchas semanas de trabajo y de ideas. Y, tal vez que también devuelvan las credenciales médicas de mis hijos, escribió en la red social para sus 337.000 seguidores. In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my back, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children's medical cards. Januari 13, 2019 Además, el actor de Notting Hill agregó una dirección. Chochas Films El tuit fue compartido más de 5.000 veces y obtuvo cerca de 9.000 me gusta, sobre todo por la sorpresa de que Grant, en medio de una mala noticia por haber sufrido un robo, comentó que tiene un nuevo proyecto en vista. Esto alertó a sus fanáticos, aunque ahora deberán esperar a que lo recupere, rezar que encuentre una copia o pueda sentarse a reescribirlo.